Bueno mi gente, estamos aquí en el pueblo de Moca y nos encontramos con el fundador de Tito Autopark, el señor Héctor Acevedo. ¿Cuándo comenzó este proyecto? Bueno, estamos aquí ofreciendo servicios desde el año 2000. Hasta la actualidad que ahora contamos con una nueva facilidad, ¿verdad Kevin? Así es, esto es un negocio familiar del pueblo para el pueblo. Ahora tenemos las nuevas facilidades aquí en la 111, en el pueblo de Moca. Tenemos piezas para todo tipo de autos, reemplazo original, tenemos servicios de entrega gratuitos a tu casa o a tu taller. Así que no hay excusas, no hay excusas, todos esos talleres que están cerca necesitan las piezas y no parar. Para ahorrar tiempo nos pueden llamar a qué teléfono, Héctor. 787-818-1714. Repetimos. 787-818-1714. Me da el precio garantizado. Ya sabes, mi jefe, Tito Autopark en Moca, lo número uno. Vamos.